Hola Hoy en Acordes vamos a hacer una canción de Amaran El universo sobre mí he visto por internet también muchas versiones que están muy bien son muy interesantes todas vamos a hacer con los acordes que yo les he puesto a ver que tal sale o si os gusta pues me lo comentáis esta en Re Re quinta Re Re quinta Re la sexta con mi la séptima con mi la con mi y la séptima con mi yo creo que esto para que se vea bien lo vamos a intentar enfocar ahí yo creo que se vea ahí solo queda una vela encendida en medio de la tarta que si quiere consumir y 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 después de eso se repite y después de hacer dos veces la misma estrofa pasamos a sol nada que nada que oscura lo que siento que este día es rey perfecto y parezco tan feliz nada que se mucho tiempo que me cuesta sonreír y entonces esta parte hemos hecho sol si menor re la las cuatro mi séptima si menor y la 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 sub4 muy bien que es esta de aquí nada más que hay que añadir esta nota que es el do mi si mi si do que es el rey perdón al acorde de la la y sus cuatro vamos a pasar a la parte que dice yo quiero vivir quiero gritar quiero subir mi 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 de acordes hemos visto que son acordes de si menor, sol, re y la entonces seguimos con si menor, sol, re y la una broma del destino, una melodía acelerada, en una canción que nunca acaba en que pedir suficiente, necesito alguien que comprenda que estoy sola, que hay un montón de gente, que pueda ser bueno, la parte de las segundas trofas se repite lo mismo lo que dice la tablatura cuando podéis descargarla pues está igual, la segunda parte, nada más que entrar, que puedo hacer nada más que esa parte, todo lo demás es igual Como una fragua en el mar que al encontrar a mi sitio solo encontrar a mi sitio siempre ponemos en la 4 sitio le ponemos en la 4 sitio como una fragua en el mar pantalaje suena encontrar a mi sitio y pasamos al pasamos a esta parte que hace perdón, me voy a acumular un poco más pasamos a esta parte que hace después de haber hecho el intermedio de si sol, re, la dos veces y después pasar a re, a sol si menor y la ahora hace todos los juguetes rotos todos los amantes locos, todos los zapatos del charol toda la sol pasamos a sol de si menor re la mi menor se activa si menor y de ahí la y de ahí 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 nos aplica un poco rasgueo que David como ha visto es y de ahí 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 y 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